Por la meseta chamayo, los Landy Brothers, primeros por siempre, Camila y Pocho, ya llegamos Ven, 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 ven a mi lado vida, ven, 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 que te quiero demostrar Ven, ven mucho que yo te quiero, ven, 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 dame otra oportunidad, ven, 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 que te quiero yo abrazar Ven, 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 ya verás que soy sincero Por lo que quieras dame una explicación, solo un minuto te robaré mi amor Ven, ven mi amor, amor Ven, 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 ven Venga mis brazos, mami Ven, ven, que no puedo más Por lo que quieras dame una explicación Solo un minuto te robaré mi amor Ven, 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 mi amor, amor Ven, 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 que tal que me das un beso Ven, 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 no soy nada más Ven, 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 que tal que me das un beso Ven, 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 después me dices que sí o no Ya nos vamos Paraíquitos Taracotos Chachapoya Ae Yurimaua Yurimaua Yurimaua